Hola, hola chicos, estoy muy desplazada de nuevo Piche, bienvenido de nuevo Por fin, finalmente, gracias por esperar Gracias por esperar Miren, esta vez fue otra vez mi internet No puedo creerlo, se me fue Ahorita estoy con los datos del celular Así que si me ven que me quedo de la nada congelada Es por algo Ok, chicos, estoy muy desplazada porque de eso Pero vamos a continuar Gracias por esperar Aquí continuamos Ay, yo dije, no puedo creer No lo puedo creer que me haya pasado otra vez El día de ayer se fue, pero regresó Fue como un bajón Así, pero hoy sí se ha ido por completo Tengo que ver qué es lo que está pasando Para no volverlos a hacer pasar por esto, guys I'm so sorry Ok, chicos, ¿dónde nos habíamos quedado? ¿Qué me dicen por acá? Oh, me seguían escribiendo Qué bueno, todavía estábamos hablando sobre oraciones con Going to I'm going to brush my teeth Very good, Emily Sí, es casi momento de lavarse los dientes Ok Ahora, ¿qué sucede con el going to? Pasamos a la parte de las preguntas Questions with going to Algo que estábamos viendo hoy cuando estábamos comenzando la sesión Era precisamente el ejemplo 1.11 Donde vemos que por acá tenemos preguntas Questions Y por ejemplo, vemos esta número 1 Who are you going to invite to Thanksgiving dinner? Tenemos una pregunta ¿Y qué hacen las preguntas? Hacemos un switch, ¿verdad? Como en los otros tiempos verbales Como en el presente simple Hacemos un switch Y ya les voy a enseñar cómo Vamos a ver Esta no era la pestaña Aquí está ¡Listo! Tenemos esta estructura para hacer preguntas Específicamente Entonces, les voy a mostrar las diferencias Entre la estructura normal Y la estructura en preguntas Entonces, la vamos a tener aquí Para que la veamos mejor Tenemos un ejemplo With questions Are you going to play soccer this year? Y tenemos respuestas cortas Yes, I am Y también tenemos No, I am not Hay otra manera también De responder de manera más larga Y podemos decir Ok, no, I am not I am going to play tennis ¿Por qué? Porque primero está preguntando Si va a jugar fútbol este año Y la persona responde que no Que ella simple y sencillamente Va a jugar tenis Así que dice No, pero voy a hacer otra cosa Una manera Larga de responder Dar un porqué Pero si ustedes no quieren decir eso That's ok Cuando no queremos platicar No queremos decir mucho Decimos ok Yes, I am Sí, voy a jugar soccer Or not No, I am not Listo Finiquito Entonces Vamos a ver la estructura De las preguntas Primero Tenemos el verbo To be Pero este verbo To be Se los voy a dejar Un poquito más claro Que creo que me va a quedar Un poco grande Es la forma Con Is ¿Verdad? Su forma En presente simple Is Are And Um Ahí lo tenemos Is Are And Um La forma Del verbo To be Luego tenemos La S Que significa Subject O sujeto Plus Going To Plus El verbo The verb Siempre en su forma Base Y por último Complemento ¿Pero qué tenemos acá? Tenemos a nuestro amigo El question mark El signo de interrogación Porque es pregunta Siempre le vamos a poner El signo de interrogación ¿Qué otra cosita Tenemos que ver? Que por ejemplo Nosotros en español Tenemos Este signo Right here Right Tenemos el signo de interrogación Al principio Pero en inglés No No se utiliza Y solo se utiliza At the end Of the question Siempre se utiliza Justo al final De la pregunta Ahora sí Vemos La estructura De preguntas Con Going To Pero ¿Cuáles son las diferencias? Aquí también tenemos La estructura Del Going To En Afirmative Way Esta es la manera Afirmativa En la que podemos Hacer oraciones Con Going To Vemos las diferencias Primero En su forma afirmativa Siempre ponemos Primero El sujeto Como por ejemplo Este que tengo aquí Este ejemplo Que dice I I am going to brush my teeth I En su forma afirmativa Tenemos el sujeto Tenemos el sujeto ¿Qué pasa en su forma interrogativa? Tenemos el verbo To be Entonces Hacemos ese switch Oh En lugar de decir I Uso el verbo To be Como en este ejemplo Are ¿Verdad? Y eso es el único La única diferencia Que podríamos ver Entre estas dos estructuras Vemos que el sujeto Está acá Pero En su forma afirmativa Va al inicio Luego tenemos El verbo To be Que hicieron ese intercambio Ya lo demás Sigue por Cae por su propio peso Going to El verbo Siempre en su forma base Y el complemento Otra diferencia Es el question mark Siempre vamos a estar Utilizando El question mark Super important Porque no Es una pregunta Si no le hemos hecho El signo de interrogación Ahora Vamos a ver Ejemplos Por ejemplo Tenemos este Por aquí Que dice Is she going to be there? Is she going to be there? No, right? Or is she going to be here? También puede ser ¿Ella estará por allá? ¿O ella estará por aquí? Es una pregunta Aquí la tenemos completa ¿Cómo podríamos responder Esta pregunta? ¿Qué puede alguien decirme? Una manera corta De responder esta pregunta Short answers Ella irá Allá Sí Sería ¿Ella ¿Ella irá allá? ¿O ¿Estará ella allá? ¿Cómo podríamos Responder? Eso Sí Yes She is Very good And what about The negative? ¿Cómo lo utilizaríamos De manera negativa? ¿Cómo responde? No, she's not Perfect No, she's not Eso Me dijeron las dos Me dijeron No She is not Y también la manera contractada No, she's not Right Ok Here Déjenme ver No tengo Ay Déjenme ver Bueno, esta es la única que tengo No, she's not De manera de que de esta manera Tenemos Sí Tenemos el ejemplo a la perfección Is she going to be there? Yes She is No, she isn't ¿Y por qué digo estará? O ella estará ahí Porque tenemos el verbo to be Ser o estar ¿Ella estará allá? Sí Ella estará No Ella no De esa manera Guys Question so far Creo que ahorita todavía Lo tenemos de manera así Que todavía no lo podemos apreciar En su totalidad Pero si tenemos preguntas Por favor Solo dígame She's Yo en esa parte Tengo Problemas Bueno Empecé a trabajar la plataforma Y ahí me quedé Trabajé las otras Las otras ejercicios Pero ahí me quedé Así como Como lo voy a utilizar En ese ejercicio En la respuesta Ajá En la respuesta Ajá En esa Aquí Perfecto Sofía Para eso estamos acá Porque eso es bueno Y aprovechamos Muy bien Sofía Eso nos servirá como práctica Ok Tenemos who are you Lo que vamos a estar haciendo Lo que vamos a estar haciendo es principalmente usando el verbo más la estructura de going to Entonces como estábamos viendo hace un ratito Esta es una pregunta Si nos damos cuenta Si nos damos cuenta el verbo to be y el sujeto ya están incluidos ¿Qué es? Nos hace falta el going to plus verb Entonces nos están regalando por aquí el verbo Lo único En presente En presente Recuerde que el verbo siempre estará en su forma base en presente Así que Quiere decir Quiere decir que yo en mi respuesta voy a poner el going más el verbo en pasado En presente O solo en presente Sí Ah, ok Sí, prácticamente aquí la plataforma nos está dando copia Porque solamente tomamos el verbo y el going to Miren, aquí está Who are you going to invite to Thanksgiving dinner Ah, ok Cabalito Let's do another one Vamos a ver Este no es una pregunta Pero vamos a utilizarlo I am going to ¿Qué le agregamos? Ask Eso Ask I am going to ask my family and some good friends Let's see If it is correct Y vemos que vamos bien, guys Súper, súper, duper Vemos lo que tenemos que hacer Es agregar a nuestro amigo Going to Plus the verb Ahí está ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿Queda claro en su totalidad? ¿O todavía nos hace falta? Creo que con los ejercicios Pero me alegra que ya hay una idea Eso Muy bien Entonces Continúo You're welcome Siempre pregúntenme Siempre pregúntenme que estoy contenta de ayudarles Y platicamos también Y platicamos también Ahora sí Tenemos Questions To discuss in groups Preguntas para discutir en grupo Esto lo vamos a estar utilizando como una base Pero más que todo para irla haciendo nosotros juntos Tenemos varias preguntas por acá Y luego vamos a ir a unas breakout rooms Y nos vamos a preguntar más todavía O sea, ustedes van a preguntarle todo lo que quieran saber a sus compañeros But using going to Aquí están unos ejemplos para que nos podamos guiar Vamos a ver qué significan Y vamos a ir platicando de eso Por ejemplo Yo quiero escuchar, de veras quiero escuchar La bella voz de Verónica Ayudándome con la primera oración Verónica, ¿está ahí? Are you there? Yes Súper Hola, hola Hola, hola Please help us to read Are you going to spill well toning? Very good Lo hicimos un 95% Súper bien, Verónica Muy bien Are you going to sleep well tonight? Creo que esta es una palabra nueva Tonight viene significando esta noche Tonight En ese caso Vendría siendo su traducción Vas a dormir bien esta noche Y ya la persona nos puede responder Muy bien hecho, Verónica Súper, súper, súper bien Ahora quiero escuchar Vamos a ver Grady Grady, are you there? ¿Está por ahí? Good night Good evening Please Help us to read Are you going to go to bed early tonight? Very good Tonight It's so great Súper, súper, súper bien Sí Ahí lo tenemos Are you going to go to bed early tonight? Muy bien Ahora, una cosita Cuando Quiero que se fijen en este Dato curioso Para mí es curioso Porque si nos damos cuenta Tenemos Are you going to go? ¿Cómo lo podemos traducir al español? Lo podemos traducir como Vas a ir Se dan cuenta Que viene significando Casi lo mismo Es como casi una redundancia Pero no es así Porque este going to Más que todo No tiene significado Es como un auxiliar Este going to Está ayudándonos A darnos cuenta Que es algo que va a pasar Y es el auxiliar Y por lo mismo Los demás verbos Están en su forma base Porque para eso Tenemos El Verbo To be Plus going to Entonces Lo que significa Es que si lo traducimos Al español Nos damos cuenta Que dice Vas a ir O Cuando lo decimos Incluso para nosotros En primera persona Voy a ir Prácticamente Lo estamos diciendo Dos veces Pero es que en realidad Es el tiempo verbal Así que siempre Que queramos utilizar Going to Y digamos Ah es que Voy a ir Al gimnasio Oh Entonces en inglés sería I am going to Go to the gym Iré al gimnasio Ya sería I will Go to the gym Que ya es diferente Otro tiempo verbal Pero por el momento Estamos con Going to Y esta particularidad Que me parece Súper 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 Interesante Porque es Prácticamente El verbo Twice Dos veces Pero tiene Su razón De por qué Estar ahí Seguimos With the next Sentence Y para eso A mí me encantaría Escuchar Veamos Veamos ¿Será que Quiero ver aquí Quiero escuchar A Este que todavía No sé Cómo pronunciar Su nombre Me parece Súper interesante Es darol ¿Es darol O dero Cómo le gusta Que le digan Será que está Por ahí Sí 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 No No Así No Así Así Darol Nomás Se dice Ah Darol ¿Así? Sí Así Nomás Se dice Ok No se conoce La delfina Todo se escribe Perfecto Muchas gracias Porque de esa manera Así Ya Nos estamos Conociendo todos Y le puedo decir Su nombre Como debe de ser En este caso Darol ¿Nos ayuda A leer Nuestra tercera Oración Por favor? Sí ¿Estás Going to Wake Up Early Tomorrow Morning? Muy bien Sí Muy bien Muy bien Excelente ¿Estás Going to Wake up Early Tomorrow Morning? Muy bien Wake up Esto ya Ustedes lo conocen Es Despertarse En forma de Pregunta Dije Sí Aquí está En forma de Pregunta Are you Going to Wake up Early Tomorrow Morning? Súper Súper Bien Listo ¿Qué más Tenemos Por acá? Quiero Escuchar Vamos A ver Unas Voces Así Bonitas Como las De Ustedes Quiero Escuchar Lexi Gilma Are you There? Ok Are you Going to Work From Home Tomorrow? Excellent Very Good Are you Going to Work From Home Tomorrow? Será que Trabajarás Desde casa Mañana? ¿Vas a Trabajar Desde casa Mañana? A saber No sabemos Todavía Súper Súper Bien La Siguiente The Next One Estará A cargo De Ana Ibania Ana Ibania Are you There? Hi 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 Say Are you Going to Celebrate Your Birthday This Year? Excellent Muy Bien Si Are you Going to Celebrate Your Birthday This Year? Será Que Vas a Celebrar Tu Cumpleaños Este Año? Eso Depende ¿Verdad? Aquí Teníamos Algunos De Enero Les Debimos Haber Preguntado Eso Gracias Let's See The Last One Last But No List Será Será Andrea Can You Help Us To Read The Last One Are Are you Going to Travel To Another Country This Year? Excellent Pero Sí Ahí Lo Tenemos Hemos Estado Viendo Un Poquito De Preguntitas Usando Going To Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Preguntarle A Nuestros Compañeros Con Esto Miren Si se Dan Cuenta Cuando Le Preguntemos A Nuestros Compañeros Esta Parte De Acá Siempre Será La Misma Are You Going To Are You Going To Y Ya Ustedes Piensan En Lo Demás Are You Going To Come To The Class Tomorrow Será Que Vendrás A La Clase Mañana O Algo Por El Estilo También Pueden Utilizar Estas De Acá No Worries Pero La Idea Es Que Practiquemos Tenemos Preguntas Sobre Esta Actividad Vamos A Tener Para Esta Actividad Como Cinco Minutos Siete Minutos Dependiendo Pero Quisiera Saber Si Tenemos Preguntas No Clear As Chocolate Ay 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 Espero Que No Guys En Este Caso Nos Iremos A Practicar Espero Verlos Practicando Porque Si No Los Veo Practicando Acá Vamos A Practicar Otra Vez Todos Juntos Así Que Los Quiero A ver Practicando Please Ahora Si Si Estamos Listos Cualquier Pregunta Me La Pueden Hacer Por El Grupo Y Me Pueden Mandar A Llamar Aquí Por Zoom Ahí A veces Dice Call To The Host O Llamar Al Anfitrión Así Que Por Ahí Me Pueden Llamar Ahora Nos Vamos En Tres Dos Vamos A Unirnos I'll See You There Eso Ya Vamos Entrando Click On Join Si Se Puede Guys Eso Vamos Creo Que Ahí Los Están Esperando Guys Gustavo Vamos Click On Join Si Se Puede En Este Momento Estoy Trabajando Elena Me Está Complicando Conectarme Oh Ok No Hay Problema En Ese Caso Voy A Mover A Su Compañera A Otro Grupo Pero Me gustaría Que Estén Casita Si Practique ¿Le Parece Gustavo? Estoy Siguiendo La Clase Aún Así Trabajando Para No Perder Tende Mucho Ok Lo Voy A Mandar A Un Grupo Donde Ya Hay Tres Personas Usted Les Comenta Un Poquito De Su Situación Y Así Está Escuchándolos Practicar ¿Le Parece? Ok Gracias Ok A Usted Lo Veo Por Allá Gracias Súper Primer Pregunta Y La Respuesta Yes Pero Se Pueden Contestar Yes I Am No I Yeah Yes Se Puedes Se Puedes Contestar Yes I Am No I No I No I Es Yeah Yeah Me Pregunto Yo Me Pregunto Usted Pregunto Are You Going To Sleep Well Tonight No I Am Not I Am Going To Play Video Ok Are You Going Hello 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 en el caso de su audio si hay un problema que no le pueden escuchar, yo le escucho pero creo que son mis audífonos, en el caso pero muy bajito en el caso de que no se le puede escuchar, usted puede estar escribiendo por el chat así se pueden estar comunicando ok ahora se me está cambiando si ahora le escucho un poquito más vaya no sé si tiene preguntas para nosotros no no hay entonces sería entonces serán you yes ok bueno la última ¿estás en problemas a otro país este año? no por el COVID sí, es una gran restricción ok vaya vaya para Fátima vaya ok ¿estás dormir bien? bueno bueno no sé si tienen problemas con alguna pronunciación con alguna pronunciación ah ok o si nos quedamos solo tú y yo esa fue la compañera you going to go to que era lo que me decían are are you going to go to bed are you going to go to bed early tonight? también es válido sí ese que mencionó to work and to work from are you going to work from home tomorrow? desde casa ajá como el famoso home office de hecho sí from work from home o sería por ejemplo are you going to work office tomorrow? que sería lo mismo ¿verdad? are you going to work from home me voy a invitar nos escuchó ahí Gustavo ajá Gustavo una pregunta sí le estaba escuchando pregúntenos me inventó nadie what are you going to tomorrow early ¿qué harás mañana temprano? no telle, Sofía ok ok wake up early in the morning take a shower um hello hello what's going on here hello teacher ajá las atrapé no las veo practicando what happens tenemos tenemos como problema de audio ay 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 tenemos problema de audio that's not good está pasando con alguna de ustedes y de repente se escuchaba entrecortado pero ya igual la otra compañera se fue también ajá sí creo que la tengo no bueno tengo a una personita aquí que se nos acaba de unir la voy a agregar a esta breakout room tal vez con ella si pueden platicar ya estando tres pueda que teacher para responder por ejemplo are you going to room depart tengo dos consultas el verbo que utilizamos en la pregunta por ejemplo aquí are you going to room estos verbos son en presente verdad no le agrego nada más no no le tiene que agregar nada más room room ahí vaya pero para para responder para responder de manera corta por ejemplo en el caso de mi pregunta vas a correr vas a ir a correr al parque entonces para responder corto sería para responder corto ajá solo por ejemplo solo yes allá sí así sí 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 es como presente simple porque mire preguntamos a la persona verdad y esa persona puede responder yes I am no I am not ah ya me confundía esa parte claro y si ya le quiero agregar es justo lo que está ahí verdad que es I am not I am room the beach por ejemplo ajá eso exactamente eso me alegra haberle ayudado me dijo que tenía dos consultas no esas eran la primera era relacionada con el verbo que utilizo en la pregunta si no le hago ningún cambio y la segunda era relacionada con la respuesta corta o sea bastaba solo con un yes I am y luego sí con la claro que la respuesta larga bueno ya le agrego más detalle verdad sí siempre que usted quiera pero si usted dice no pues me agarraron en curva usted dice no yes I am no I am not y ahí quedó listo muchísimas gracias igual ya sabe en ese caso miren yo ya he venido aquí dando vueltas por todas partes y he visto que han estado haciendo un muy buen trabajo en el caso de ustedes chicas no sé si les gustaría ensayar un poquito aquí con Carmen que veo que se nos acaba de unir o no sé si ella está también teniendo problemas con su colección Carmen Carmen ¿está por ahí? se me hace que sí estamos teniendo problemas de conexión ok siempre y cuando as long as you practice siempre que practiquemos está súper bien pero me alegra que hayamos entendido bastantes detalles sobre la dinámica en ese caso chicas porque aquí estamos puras chicas nos vamos a ir a la main session vamos a cerrar las breakout rooms y las veo por allá así que gracias a ustedes chicas a ver a ver a ver a ver we are back vi que estuvimos practicando varios grupos me gustó me gustó porque estuvimos practicando súper bien vamos a ver ahí se nos están uniendo seguimos seguimos vamos 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 bien eso 14 participants creo que éramos 19 si más no me equivoco así que vamos a esperar cinco más que creo que todavía no se nos han podido unir a ver a ver ahí estamos súper 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 bien ya estamos todos ok guys welcome back espero que nos hayamos divertido un poquito con la dinámica vi que compartieron esta parte de acá el grupo thank you many many thank you por haberlo compartido porque en serio vi que les ayudó a varios de ustedes many thanks en este caso chicos ya se nos está yendo el tiempo pero les voy a dar una probadita de lo que vamos a ver el día de mañana que vamos a continuar vamos a comenzar con las double H questions así que el día de hoy la tarea que tenemos importante es hacer los ejercicios que nos hacían falta del knowledge check si tenemos problemas escríbanme don't be shy vamos a tratar de solucionar eso as soon as possible y si no pues me lo dicen por acá pero sí mañana estaremos viendo un poquito de double H questions para que se preparen para que estén listos pero guys por el día de hoy disculparme otra vez porque sé que me fui me ausenté bastante en el momento pero me gustaría saber antes de que nos vayamos si tenemos preguntas con respecto a questions a ver a ver en lo que estábamos ahí hablando o everything is all right será ok voy a tomarlo como que sí aunque les veo un poquito chai ok en ese caso un pequeño review solamente just to make sure de que todos estamos en la misma página recordemos siempre que vamos a hacer una pregunta con question mark y hacemos un switch un switch entre el sujeto y el verbo to be ¿verdad? por ejemplo cuando hacemos la pregunta ya la hacemos con are you is she am I de esa manera nos quedaría cómo responder miren si les preguntan y ustedes se quedan así como no sé qué responder vámonos por la vieja confiable ¿cuál sería esa? yes I am facilito oh sí are you going to play soccer this year yes I am otra manera de responder de manera negativa no I am not listo y de esa manera ya respondemos sin ningún problema que le queremos agregar eso ya es parte de lo que ustedes quieran agregar por ejemplo esta persona dijo no I am not pero le agregó I am going to play tennis y hizo ese cambio así que ya sabemos cómo preguntar con going to y cómo responder vamos a comenzar con esto precisamente el día de mañana y vamos a continuar con las double h questions que para eso uy vamos a darnos gusto preguntando ahora si no hay preguntas me gustaría pues decirles good night y los estaré viendo el día de mañana see you tomorrow guys ok good night bye 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 take care ok ya la vi carmen me voy a quedar me quedo con lesquen please fíjese que cómo debo de hacer para ingresar al chat porque no estoy en el chat y no he recibido nada de lo que ha estado compartiendo usted en el chat del grupo verdad de whatsapp del grupo sí ok ahorita mismo no se preocupe usted solita se va a meter le voy a dar denme un segundito le voy a dar el link por aquí por el chat y vamos a ver si puede ingresar con el link me parece ok ok vamos a ver por aquí lo tengo listo y se lo paso porque eso le va a ayudar para que ya ingrese ahí lo tiene no sé si puede darle ahí click ok leo sigue y le va a decir ahí incluirse al grupo le dice como join o unirse ok ok ya está super thank you you're welcome I'll see you tomorrow tomorrow bye good night bye bye